INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO Hair World, Salón de Peluquería, Rivadavia 2665 Ollería El Rubí, Identifica Santa Fe, San Martín 2334 Movil Fe, Amoblamientos Contemporáneos, Facundo Subiría 8238 Litoral, Viajes y Turismo, San Martín 2984 Todos los talles en el madrileño, San Jeronimo 2175 Murat, Diseño y Estilo Permanente, San Martín 1660 Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe Diagnóstico por imágenes, turnos al 03424827827 Sutil Perfumerías, San Martín 2822 y Salta 2623 Verónica Makeup, turnos a domicilio, 0342-15520 Escobar, más de 150 usados para vos Ingresa a www.escobarusados.com .q en San Martín y Boulevard, pedidos al 453-4804 Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Fin 10 Bien y continuamos aquí en Retratos Urbanos Ya estamos ingresando al segundo bloque En este maravilloso lugar denominado Estilo Propio Como siempre en las instalaciones del puerto de Santa Fe Y por supuesto en esta ocasión queremos saludar muy especialmente A nuestros amigos del Kiosco Viva situado en General López Y Avenida Freire Como así también a los amigos de Dulce Carola Feria Americana Que siempre acompañan a Retratos Urbanos a través de la revista Y bueno, en esta ocasión les mandamos un saludo especial Igual que al remisero Martín Langui Que nos trajo hoy temprano a todas las chicas de la producción Para que pudiéramos trasladarnos Así que bueno, muchas gracias a todos Y en este bloque vamos a hablar un poquito de política Porque estamos con la señora Marcela A. Everard Concejal de la Ciudad de Santa Fe Buenas tardes Marcela Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación Bueno Marce, sabés que nosotros te convocamos Porque vemos que vos siempre tenés una intensa actividad O sea, lo tuyo no es que cuando hay elecciones Vos actuás y empezás a mover un poco las cosas Vos estás siempre con las redes sociales Con informar montones de actividades Y bueno, en ese sentido nosotros queremos destacar Algunas de las que estuviste haciendo últimamente Una campaña de valores Sí, muchas cosas que son importantes de destacar Y bueno, y también como en el consejo Viste un poquito, digamos, lastimada Porque sos caprichosa, dicen Tenás como cualquier mujer Haciendo valer nuestro espacio político Así que bueno, sí, como vos bien decías Hay muchos temas que hemos podido Durante este primer cuatrimestre Desarrollar en la Ciudad de Santa Fe Temas vinculados con el transporte Vos sabés que el tema del transporte A muchos vecinos de la Ciudad de Santa Fe Les preocupa porque es de un uso intensivo Logramos que haya una resolución Que posibilite la combinación ilimitada Que vos cuando tengas que tomar un colectivo Y tengas que hacer combinación con otra línea Puedes un solo boleto Como pasa en muchas ciudades de la Argentina En donde el pago de un solo boleto Es el que posibilita llegar a tu destino final Lo mismo con las aplicaciones de cuando pasa Tenemos que hacer denuncias Y tener una interacción, una participación real Para que las cosas mejoren Vos sabés que hay un órgano de control del transporte Nosotros entendemos que por ahí Es un poco relajado el control Porque es muy frecuente Escuchar reclamos del ciudadano Vinculados a la frecuencia A la falta de limpieza A que cuando vas a cargar la sube Te cobran, digamos, un porcentaje Un plus Bueno, eso es directamente con el que os quiero Pero encontrar respuesta en el tema del transporte Nos parece de vital importancia Bueno, entre otros temas Pero recuerdo ese porque fue uno Que estuvimos trabajando muy intensamente Para conseguir su aprobación Sí, bueno, en ese sentido está bueno Que pudiéramos hablar Porque, bueno, la gente que va en colectivo Muchas veces está invisibilizada Porque es como que vamos Nos preocupamos por los de la moto Por los de los autos Las multas Y, bueno, la gente que usa colectivo La gente que usa hospitales La gente que, bueno, lamentablemente Se ve supeditada a su suerte muchas veces Porque vemos que la atención No es la adecuada O que les dicen que vengan después Y, bueno, hay muchas cosas que todavía nos faltan Por solucionar Y te quería preguntar Si sabes algo del incendio municipal En el depósito municipal Porque aparentemente Fue intencional No, justamente hay un pedido de informe Para aclarar Pero no tengo información oficial Del tema Un tema de gravedad Cualquier siniestro Vinculado a los incendios O a cualquier catástrofe Es importante Averiguar las causas Pero todavía no te podría decir Que tengo información oficial Pero te la acercamos Cuando tengamos información Sí, justamente ustedes hicieron El pedido de informe a eso Y está bueno saberlo Porque podemos decir A ver, un depósito oficial ¿Por qué puede haber sido Si fuera intencional? ¿Cuál puede haber sido el motivo? ¿Qué cosa tan extraña? ¿Y por parte de quién? Y vemos también Que hay muchos vehículos Que se incendian en la calle Que están los famosos quemacoche Y eso ¿Hay alguna medida? ¿Ustedes piensan que Con las cámaras de seguridad O con algo Creo que hasta el mismo intendente O en la puerta del intendente Habían incendiado un coche Hace mucho Sí Autoridades funcionarias municipales Tuvieron Digamos Tuvieron Digamos Causas vinculadas a eso Recordarte Que todo lo que Sea delictual Está el Ministerio Público De la Acusación Investigando El tema de quemacoche Hay algunas líneas de trabajo Que han tenido Digamos Ya trámite Digamos Ya ha habido audiencias Imputaciones En algunos casos Se encuentran Responsables En algunos otros No todavía Pero son todas situaciones Que están siendo investigadas La verdad que es lamentable De los quemacoche En reuniones que hemos tenido El año pasado En el Consejo de Seguridad Lo hemos planteado Con mucha intensidad Porque realmente Preocupa Esta situación De quemar coches Que todavía sigue estando vigente Hay un centenar De coches quemados Desde que empezó Esta metodología Y todas Son actuaciones judiciales Nosotros desde El municipio Más que poder requerir Las imágenes De las cámaras de seguridad Que como vos sabés Hay cámaras de seguridad Provincial Y hay cámaras de seguridad Municipal Que no son Muchas veces El mismo sistema Con lo cual Ambas tienen que Tienen que servir Para las líneas De investigación Y para disuadir Cualquier tipo De delito Pero a ciencia cierta No hay un solo responsable Sino que Hay varias líneas De investigación Y muchas veces Pueden ser distintos Responsables Del tema De quemacoches Bueno Marcela Y vamos a hablar Un poquito De política Porque vemos Que este año Ya empiezan Las PASO Y después Bueno Las Como se dice Las generales Y bueno Entonces vos En este año No te postulás Porque ya estás De concejal O vas a participar De algo Nosotros este año Tengo nosotros El mandato de concejal Lo tenemos hasta el 2019 Desde el espacio político Que estoy Actualmente La intención es Participar En los esquemas Locales y nacionales Como grupo político Se analizará No hay ningún tipo De definición Vos sabés que todavía El cierre Faltan unas semanas Para el cierre de lista Pero va a ser un año Muy movido Un año intenso Y obviamente Que uno intenta Siempre participar Porque uno Le apasiona La política La política Como arte De transformar Y de tratar De modificar Las cosas Que entiende Que no están bien Pero bueno Desde los espacios Colectivos No en mi persona Sino en la del grupo Político Seguramente vamos a estar Participando Acompañando A quienes Quieran Ser O candidatos Recordemos La ciudadanía Va a haber Renovación del consejo Se van a renovar Cuatro concejales Y va a haber Renovación de nueve Diputados nacionales Esas son las elecciones En nuestra ciudad De Santa Fe En la provincia Hay renovación De algunos intendentes Hay algunos intendentes Que van a contramano De las elecciones Donde se elige Gobernador Diputados y senadores Intendentes y concejales En este caso En la ciudad de Santa Fe Vamos a ir a elecciones En dos oportunidades Porque las elecciones Son unificadas Es decir Que cuando vayamos a elegir Vamos a elegir Primero los candidatos Finales Que es la final Primero elegimos Los candidatos Y son internas Obligatorias Abiertas y simultáneas Todos los partidos Eligen sus candidatos En forma abierta Y finalmente La final El 22 de octubre Así que Concejales y diputados Nacionales Estarán siendo La escena De esta contienda Electoral Que va a haber Próximamente Entonces me dijiste Que cuatro bancas De concejales Son los que se renuevan Y solamente A nueve Nueve bancas De concejales Nueve bancas De diputados nacionales Y nueve bancas De diputados nacionales ¿Nueve y nueve? Cuatro Ajá Entonces Cuando hablamos De gente Que se puede Volver a postular O algo así ¿Tenés idea Quienes son En el consejo Que se vuelvan A renovar la banca? Porque no creo Que todos Se renueven Bueno Habría que preguntarle A ellos A ellos Pero muchos De los que están Que se les vence En mandato Tienen intenciones De renovar Su mandato La verdad Que el oficio De ser concejal Es algo Muy lindo Muy interesante Porque uno realmente Cuando trabaja A plena conciencia Y encuentra diálogos Y consenso Logra modificar Algunas situaciones Bueno Lo estamos viendo Con lo que está pasando En Blasparera Es una obra Que con la intervención De los concejales De los comerciantes Estamos logrando Poner a punto Una obra Que está inaugurada Pero todavía No tiene marco normativo Y por eso El rol de los concejales Entendemos Que es relevante Muchos de los que hoy Están venciendo Sus mandatos Van a intentar Renovar su banca Tanto del oficialismo Es decir Del frente cívico y social Como del frente justicialista Que también Tiene varios De los integrantes actuales A los cuales Se les vence el mandato El mismo presidente Del consejo Bueno Juanjo Saleme Mariana Blanchini Que ella es la que cumple El mandato de Silvina Frana También Sebastián Son varios Los de Fernando Fleitas A los cuales Seguramente Van a estar Intentando O renovar su banca O encontrar algún Algún escenario Digamos De participación Porque obviamente Son hombres y mujeres De la política Y uno Siempre le gusta Estar tratando De incidir De acuerdo a lo que piensa Para su ciudad Y en eso Están trabajando Todos en grupo En conjunto O cada uno Por ahí Como que va teniendo Su propio Búnker Y van organizando Separadamente Y después piensan Juntarse O digamos Están trabajando Unificados Porque he visto Que el peronismo En el consejo Se ha unido Bastante Desde que está Sebastián Piñata De presidente Sí Cada Digamos Dentro del judicialismo Hay distintos bloques Dintas vertientes Se trabaja claramente Las temáticas Nos unen Las miradas Sobre la ciudad Una ciudad Que debe ser Más inclusiva Que debe tener Más presencia En obras En los barrios En distintas zonas Que realmente Entendemos Que no están bien Claramente Es el tema De las calles Para mí Es un tema Muy relevante Bueno Sí estamos trabajando Muy mancomunadamente En varias ordenanzas Y en varios temas Las votaciones Son claramente La muestra Del encuentro Que tenemos Como concejales En la mirada Pero cada uno Desde su espacio político Desde su vertiente Desde su partido O desde su Extracción política Ya hay candidatos Definidos Dentro del justicialismo Pero todavía falta Y resta Definir cuál va a ser La estrategia del PJ Dentro de poco Va a haber un congreso Partidario Y ahí vamos a tener Más claras definiciones Sí porque además Hay caras nuevas Como Jorgelina Mudalel Andrés Rodríguez Que son Javier Navarro Que son las nuevas caras Que se están Presentando Como alternativa Para votar Así que Bueno Vamos a ir Vamos a seguir Teniendo novedades Respecto a esto Yo te agradezco Muchísimo La presencia Gracias Marcela Ha sido un placer Poder tenerte Y me encanta Charlar contigo No, por favor Gracias a vos Agradezco Esta invitación Y todas las posibilidades De diálogos Que tenemos con vos Y con toda la audiencia Gracias Bueno, gracias Viste que antes venías A la radio Mirá como hemos mejorado Tenemos esta estructura divina Mirá lo que es Un repollo La flor del pájaro Todo un arreglo De petunias Como siempre Acompañándonos Con las rositas Rococo Acá Una belleza Un saludo a Solita Un saludo a Solita A Adhazici Bueno, muchísimas gracias gente Nos vamos a un cortecito comercial Y dentro de un ratito Más retratos urbanos